Todos los aros pegados a esa blanca, os cogeis de la mano y de allí para acá, de la mano. Este juego se llama pasar por el aro. Todos los aros juntos allí en la... Y os ponéis en línea, de la mano, de allí para acá. De allí para acá, en línea de la mano, de allí para acá. Y el campi allí. ¡Predeis, a lo blanco! De la mano, de línea, aquí como esto. No había enterado todos los aros junto a la esa blanca. Todos los aros junto a los blancos. ¿Cómo han hecho aquellos? Venga, rápido. Si digo, junto al poste blanco, todos los aros. Bien. Todos los aros junto al poste blanco. ¡Perfecto! Bien. Vamos a ver qué equipo gana. Estirados. Tenéis que llegar a los aros. Estirados, estirados, estirados. Tenéis que llegar a los aros. ¡Perfecto! El juego se llama pasar por el aro. ¿En qué consiste el juego? Pasamos el aro. Hay que pasar los aros uno a uno, sin soltarse. Hay que pasar por dentro del aro. No os podéis soltar. No puede haber juntos dos aros. Si hay juntos dos aros, se vuelve al principio. ¿Lo entendéis? De uno en uno. Y tienen que llegar aquí a ver qué equipo acaba antes. ¿Preparados? ¡No se sueltan las manos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Uno a uno. ¡Eh! ¡No es así! Tiene que pasar por ti. Eso digo yo. Así no llegáis nunca. No puede haber dos juntos. Para. Hasta que no pasa un aro Hasta que no pasa un aro No podéis pasar. ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡Los aros para allá! No te sueltes las manos. Todos los aros para allá. Todos los aros. Pero el de amarillo se ha soltado. ¡Para! No puede haber dos aros juntos. Todos los aros para allá. todos los aros para allá no puede haber dos aros juntos todos los aros para allá venga todos los aros para allá venga seguir, seguir no os soltéis venga, seguir, venga, vamos rápido sin soltaros venga, sin soltaros venga claro, pero si es que si hay dos aros juntos lo paro si hay dos aros juntos lo paro un segundo ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, juntáis dos aros, lo paro, Emilio. Han ganado este equipo, pero por ahí acabar vosotros. Lo han hecho bien, lo han hecho bien. Franco, lo han hecho bien. Vale. ¡Gracias! Perfecto.